Bueno, estamos en el Centro de Psicología del Perro, Borja Gapone Academy. Estáis todos invitados el 3 y el 4 de marzo, sábado y domingo, a la primera masterclass de este mes, del mes de marzo. A ver si ya llegan los calores, por fin. Todos los amantes de los perros tenéis que venir a este super evento. Entenderemos cómo manejar la correa, cómo hacer que tu perro venga a la llamada en cuestión de 20 minutos. Eso de estar con el perro meses y meses para que venga, no. En Borja Gapone Academy de 10 a 15, 20 minutos vas a hacer que tu perro venga a la primera con el adiestramiento orgánico único y exclusivo de Borja Gapone Academy. Entenderemos cómo hacer que el perro no nos tire de la correa, ¿vale? Con el maestro Salvo Loconte daremos la clase de técnica especial de Borja Gapone para hacer que tu perro camine a tu lado tranquilamente sin collares de ahorque, sin arnes, es todo natural orgánico, ¿vale? Que es lo que se hace aquí, estudio de campo. Entenderemos la psicología animal a la perfección. La verdadera simbiosis entre los perros y los seres humanos. Entenderemos sus orejas, sus ojos, su cola, su pata, toda la expresión corporal del animal. Entenderemos, muy importante, nuestro estado de ánimo, lo que hace que los perros se porten de una manera o de otra según nosotros nos encontramos. Ese es el verdadero misterio de los perros. Os esperamos a todos en la primera Masterclass del 3 y 4 de marzo en Borja Gapone Academy. ¡Suscríbete al canal!